Muy buenos días, Alfredo, gobernadores, amigos, presidente de la COVIAR, todos ustedes aquí hoy en este maravilloso día de esta gran ciudad, gobernadores, legisladores, intendentes, muchos amigos. Primero quiero decirles que estoy muy contento de estar hoy acá representando a nuestro gobierno nacional. Y en primer lugar transmitirles los saludos de Mauricio Macri, nuestro presidente, que me pidió especialmente que les mande un abrazo muy fuerte, los quiere mucho. Ustedes saben, como hablábamos recién con Alfredo, como Mauricio siempre ha hablado de la malvequización de la economía argentina y cómo ha tomado este sector como un sector emblemático de lo que queremos para la Argentina de este siglo XXI, que estamos transitando juntos. El compromiso nuestro con el trabajo del vino bebida nacional, la agregaría de orgullo nacional, como decían recién, tiene que ver con la convicción de que este es un sector que ha tomado la delantera ya hace varios años a partir de este trabajo en equipo entre el sector público y el sector privado, esta lógica de articulación y de mirar lo que tenemos, pero pensando en lo que podemos proyectar hacia afuera, cómo podemos juntos mejorar, innovar y llegar a más lugares del mundo con un producto de altísima calidad y al mismo tiempo con nuestra identidad nacional impregnada en cada botella. Eso para nosotros fue un rumbo que teníamos que consolidar sabiendo que en estos dos primeros años teníamos muchos desafíos pendientes, complicaciones generales para el país y complicaciones particulares para el sector. Y creo que también algunos de los ejemplos que se han dado recientemente, no sólo en materia de articulación frente a discusiones que por ahí a veces son complejas, pero que siempre se pueden resolver a través del diálogo, sino también en la pelea por el tema de las plagas y el invertir en conjunto para lograr trabajar sobre aquellas problemáticas que tienen que ver con cada una de las partes de la cadena del sector. Hace poquito tiempo hubo una reunión de la mesa vitivinícola con el presidente replicando lo que se ha hecho con muchos sectores, tratando de plantear una agenda de trabajo concreta donde podamos ver todos los temas que podamos ir resolviendo, sea desde el Estado, desde las distintas dependencias del Estado, de los ministerios que van aportando lo suyo, hasta también del propio sector, viendo qué cosas se pueden aportar para innovar y para seguir creciendo. El resultado de esta cosecha es buena y es una señal de aliento que no está aislada de otras variables, de una economía argentina que ya está creciendo a paso firme. Son 7 trimestres de crecimiento que ayudan a que cualquier discusión sectorial se pueda dar en un contexto no de angustia, no de preocupación y de miedo, sino de una agenda proactiva y propositiva. Necesitamos en eso a todo el sector, junto a nosotros, trabajando para también ayudar a otros sectores a abrirse, a pensar en función de lo que pueden hacer en materia de exportación, en materia de desarrollo de nuevos productos, en materia de desarrollo de la calidad y la innovación. Necesitamos que este sector, que la vio hace un tiempo y que la fue ejercitando y que ya tiene experiencia de recorrer mercados, de saber las ventajas que tenemos como país, pero también las desventajas que todavía tenemos al ser una de las economías más cerradas del planeta. Necesitamos que este sector también ayude a pelear y entender que no es posible que peleemos en las góndolas de China, de Europa, de Estados Unidos, de otros países, si no somos capaces de abrirnos a competir nosotros también. Y esa es una de las apuestas más estructurales que estamos haciendo como país. Ordenar la macro, ir bajando la inflación, ir bajando la carga tributaria. Creo que vale destacar en el balance de este año la muy importante reforma tributaria que hace décadas se esperaba en la Argentina y que gradualmente va a ir consolidando una rebaja cada vez más fuerte en materia de impuestos. También necesitamos promover que haya más competencia dentro de nuestro país, que haya más transparencia en los mercados, que haya la posibilidad de que los consumidores sean más protagonistas a partir de que vamos bajando la inflación, vamos viendo que el precio no es algo imposible de definir, sino que es algo que es una herramienta donde aquellos que invierten más, que se preocupan más por lograr mejor equipamiento, mejor maquinaria, mejor calidad en su comunicación y en otras cuestiones, puedan seguir creciendo y así contagiar a toda la cadena y a todos los sectores. Necesitamos una Argentina que se piense en grande, se piense en grande implica pensarnos en función de esa conexión con el mundo. La Argentina este año lidera el G20, cosa que es un gran logro de todos los argentinos considerando que veníamos de años de mucho aislamiento. Pero eso también nos tiene que brindar una oportunidad a todos de pensar cómo esa mayor conexión con el mundo, que se plasma también en más vuelos, en más turismo, en más inversiones, en una cadena muy positiva de acciones, cómo hacemos para aprovechar, en particular en este sector, para, como hablábamos recién, no sólo pensar cómo aumentar el consumo interno, cosa que es muy importante, sino también cómo hacer para aprovechar esta expansión del turismo que recién está empezando. Venimos del año récord del 2017 de turistas en la Argentina. Y cómo disociar el turismo de la gastronomía y del vino como parte de nuestra identidad cultural. A lo largo de este año, todos los meses prácticamente, se van a sumar más vuelos directos de la Argentina con lugares del mundo. Y no sólo de Ezeiza, como era antes, sino también de las provincias argentinas, que van a tener su conexión directa con distintos lugares de América y del mundo. Ahora, para eso necesitamos ser conscientes de lo que hemos logrado hasta acá, pero sobre todo enamorarnos de ese futuro común que estamos construyendo y que está funcionando. Necesitamos, además de seguir trabajando en una mesa para resolver tema por tema, necesitamos la voz del entusiasmo, necesitamos la voz de aquellos que hace un año, dos años, tres años o más o mucho tiempo que están por ahí con dificultades, pero que de a poco van viendo que las cosas se van resolviendo, que ayudan a contagiar esa voz de decir, bueno, esos son los desafíos que queremos compartir. Se puede cambiar, se puede crecer, se puede llegar a más lugares. Ese mensaje lo necesitamos porque cada uno de los argentinos está viendo este momento y tiene sus dudas, algunos con más entusiasmo, otros con más miedo, pero la gran pregunta no es si le va bien a este gobierno, si le va bien a este momento, a esta coyuntura, sino es si finalmente vamos a lograr que la Argentina construya un futuro mejor para nuestros hijos y nuestros nietos, si lo vamos a lograr juntos, si vamos a superar las mezquindades, las divisiones, las cosas que nos han apartado y vamos a trabajar todos juntos con esa mística y esa pasión de la que nos caracteriza a los argentinos. Hoy festejamos la vendimia y la vendimia es un testimonio de eso. Hoy cada productor que siembra el trabajo del año de cuidar las plantas, de cuidar y muchas veces sufrir las inclemencias del tiempo, de tener las incertidumbres sobre los mercados y sobre lo que se produce, pero se sigue trabajando todos los días, se sigue poniendo el esfuerzo, se sigue mostrando que ese es el único camino en el que podemos crecer y salir adelante. Y hoy la vendimia inspira a los argentinos, y ese es el mensaje que queremos transmitirles a todos, inspira a los argentinos sobre el camino de ese entusiasmo y esfuerzo compartido que nos permita salir adelante, salir de la pobreza, de la desigualdad, de las injusticias, que no tenemos razones para vivir en nuestro país, más que nuestra propia incapacidad como país para superarlas. Entonces, que ojalá que esta vendimia 2018 sirva para hacer un grito de esperanza y de entusiasmo, reiterar nuestro compromiso para seguir trabajando y mejorar las condiciones de competitividad, de producción, de infraestructura, de comunicación, de reglas de juego, de institucionalidad, de transparencia, de un equipo de hombres y mujeres que en el gobierno nacional, al igual que en los gobiernos provinciales, creemos y lo vivimos en el día a día trabajando juntos, más allá del signo político, ponemos todo lo que tenemos para estar todos los días tratando de ayudar a que las cosas salgan mejor. Y lo más importante, están mejor y van a estar cada vez mejor. Muchísimas gracias y que tengan una muy feliz vendimia.